Muy bien, vamos a continuar nosotros con más información en este mediodía y uno de los rubros sin duda que tuvieron que reinventarse son los artistas, los cantores. En este caso estuvimos charlando en la ciudad de Roldán con uno de los artistas, un cantor de tango. Charlamos con Martín Bustos que nos comenta cómo estuvo viviendo esta pandemia. En un principio realizando shows a través de Facebook, realizando a través del online, aprovechando lo que son las redes para continuar con lo que él ama hacer, que es cantar. Pero también nos comenta que ahora en el mes de enero tiene la oportunidad de estar participando en lo que es el Pellegrini Concert, va a ser el primer show después de todo lo que fue la pandemia y también nos adelanta nuevos trabajos que va a estar realizando el próximo año. Complicadísimo, la verdad. Al principio empecé a ser vivos prácticamente todos los días en Facebook, para sacar un poquito las ganas de cantar y todo eso. Y además la angustia de la gente también, no acompañar. No, seguro, seguro. La verdad que tuve bastante recibimiento de la gente, la devolución de la gente y todo, y estuvo muy bueno. Después empezamos a trabajar y todo, y ahora medio como que se cortó el tema de hacer vivos y todo eso, y bueno, ya ahora empezamos a hacer shows. Así que, pero cuesta muchísimo y cuesta, sigue costando mucho poder meterse otra vez en carrerilla de lo que sean shows y todo eso. Bueno, ahora ya para el año que viene, ese día, porque es el mes que viene, el día 7, el día 7 es jueves 7, voy a cantar en el concert, voy a hacer un show un poquito más allá de lo que es el tango, porque el concert, como está en un lugar por ahí, es un poco más variado. Bien, yo generalmente canto tango, pero acá vamos a hacer un poquito más variado. Voy a cantar Sabina, voy a cantar algunas otras cosas más, cosas de que sea un poquito más ameno por ahí, para la gente que no sea bien del tango, ¿no? Así que, bueno, si quieren reservar directamente o al Facebook mío, que es Martín Bustos, y si no, al 3416-377-964. Bien, ¿y? 3416-377-964, que es mi número de teléfono, y ahí pueden ir reservando la mesa para el día 7 en el Pelerín Concert. Bueno, en el día que viene vamos a hacer también un... Tenemos una bandita también que vamos armando para hacer cover de los ratones, de todo lo que sea, blues, rock, los ratones, Memphis, y así un poquito de papo y esas cosas, además de lo que es el tango, ¿no? O sea que vamos a ampliar un poquito más la frontera musical, y siempre estudiando y tratando de aprender, hace muy poquito que canto, pero metiéndome todo lo que puedo en todos los escenarios. Siempre dispuesto a poder cantar, no solamente a poder brindarle a la gente lo que uno se dedica, sino que también está la parte laboral también para eso, ¿no? O sea que también hay contrataciones y eso, que se puede salir a trabajar. ¿Dónde te ubicamos también con las contrataciones? Lo mismo, o sea, al mismo al Facebook, que tengo un Facebook que dice Martín Bustó Cantante, que es una fanpage, y si no, el número de teléfono este que... Bueno, decime qué vamos a compartir ahora de música para el cierre de la nota. Vamos a cantar un pedacito de Cacho Castaña, ¿bien? Que es bastante característico lo que es mi carácter y todas esas cosas, ¿no? Me conociste a Torrante, travieso y aventurero, un romántico canalla con fama de mujeriego, y a pesar de mi pasado, con historias sospechosas, te enamoraste de mí, mira lo que son las cosas. Gracias, Martín. Gracias. 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 Gracias.